Pero bueno, es lo normal que se tiene que tardar para hacer la comida Chicos Vale Ahora, vuelvo a poner las láminas Lo que menos me gusta porque Otra vez se han quemado, ¿ves? Eso es mucho, con 10 minutos vale Otra vez se me han pegado Qué estrés, ¿eh? La lasaña, qué estrés de lasaña Chicos, no vuelvo a hacer lasaña, ¿eh? Lo siento mucho, con lo fácil que es comprarla Y precalentarla al horno, ¿eh? ¿Verdad? Me complico la vida Yo sola O sea, ¿vosotros creéis que yo pueda? Qué nerviosa me pongo Pero nerviosa A ver, eso de cocinera ya me va a quitar un poco los méritos Porque lo que estoy haciendo ¿Creéis que se ha agua fría? Sí, sí, sí Ya le he echado agua fría Estoy intentando ya separar algunas Ahí Pero no hay que ponerle sal ni nada Esto está bueno así, tal cual Así Ahora lo que le voy a echar Le tendría que haber echado por aquí también Bueno Al final con la tontería Estoy echando Poca salsa Porque me va a sobrar y todo Chicos Me están otra vez denunciando en live No sé quién me está denunciando La verdad La gente Que le gusta mucho Gracias, Sergio O sea, voy a quitar el directo Y lo voy a volver a hacer Porque si no Os lo va a quitar en nada A ver No sé si quitar el directo Es que pone una restricción Que en teoría no puede entrar gente No lo entiendo Tú la vez puede contener temas no aptos Temas no aptos No, nadie la quita al directo, ¿no? Porque tiene una restricción Pero bueno Vale ¿Qué más iba a hacer? Gracias, Rasta Ah, iba a poner esto ¿Veis? Un poquito de esto También Le ponemos un poquito de todo, la verdad Estoy apriendo como un león Pues mira No entres al like Porque vas a Te vas a ir con más sangre de la que tienes Vale Tiene buena pinta, ¿eh, chicos? No sé si lo último que tengo que poner Es Bechamel Otra capa de Otra capa de esto Chicos, esperad Porque me han restringido el directo Vuelvo a hacer directo otra vez Conectaros, perdona Porque no